Congreso de Avid, liderazgo transformador. Turismo Visión Argentina en el 37º Congreso Argentino de Agentes de Viajes que se está realizando en la ciudad de Rosario. Ya les hemos hablado acerca de leyes, de recursos impositivos, de todo lo que tiene que ver con las formas de comercialización del turismo, pero ahora vamos a hablar de algo que a la gente realmente lo atrapó. Estamos junto a Enrique Mariscal, después, yo le decía recién, después de toda una jornada intensa, decíamos cómo se enganchó la gente con este tema que no tiene nada que ver con el turismo, pero tiene mucho que ver, ¿no? Claro, cuando las personas sentimos que estamos involucradas, que vos estás comprometiéndote con el tema, se pone en tecnicolor la cosa, ¿no? Porque, bueno, está bien, todos los trabajos hechos de orden administrativo, fiscal, histórico, está bien, pero cuando hablamos del viaje interno, ¿no? Tendrá algo que ver el agente de turismo con descubrir zonas no exploradas de nuestro interior. La pregunta, ¿por qué viajamos en el fondo? ¿no? ¿Por qué viaja la gente? Es una pregunta que, por ahí, no es de rutina, ¿no? La hacemos con frecuencia, ni sospechamos. Bueno, yo largo una hipótesis, viajamos para enamorarnos de nuevo, para encontrar algo que nos sacuda, que realmente toque nuestro ser, que nos permita descubrirnos a nosotros mismos, descubrir tesoros internos. En vez de buscar tanto afuera, salí con esta mirada de asombro, del milagro de la conciencia, ¿no? ¿De qué habla esto? Bueno, hicimos un viaje con una serie de elementos que, bueno, en la entrevista no las podemos explicar muy bien, pero escuchamos historias que han transformado a las personas simplemente por descubrimientos internos. Háblenos un poco de usted. ¿Quién es Enrique Mariscal? Enrique Mariscal es un cuento interesante, ¿no? Pero es un cuento, es decir, no se toma muy en serio. Él se define más bien como jardinero, jardinero humano, navegante de la vida. Es un gran humorista, sospecha, ¿no? Tiene formación académica que lo habilita para decir con cierta autoridad algunas cosas que si no alguien diría, pero ¿usted qué estudió? No, no, yo soy graduado en filosofía, graduado en psicología en la Universidad de Buenos Aires, graduado en ciencias de la educación, becado por el Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas. Estuve en planeamiento de la educación con los grupos de UNESCO en la CEPAD. Y tengo toda una trayectoria de asesor en educación médica, en educación jurídica. Trabajo en numerosas organizaciones que me invitan a realizar cursos de motivación. Y bueno, sale una experiencia con un tinte personal. Y yo trato precisamente de que lo mío no sea una lectura más, sino más bien un encuentro de conciencia, un encuentro de alma. Y esto toma fuerza cuando se da, ¿no? Entonces la gente vio que hablaba alguien que por ahí podía ser creíble. Imagino que ha viajado mucho, ¿no? He viajado mucho, he viajado como consultor, y también he tenido viajes personales de búsqueda y viví en India un tiempo. Después de ser graduado en filosofía, a mí me interesó ver cómo piensa el oriental de algunos temas que preocupan al occidental. Y bueno, la mirada es distinta y me interesó conocerla. Y para mí la complementación de Oriente con Occidente tiene una fuerza extraordinaria. Pero también el trabajo interno tiene una fuerza grande de transformación. Y me interesa el liderazgo transformador. Y me han invitado a que hable de esto, del líder que transforma. No simplemente del líder formal. Que puede ganar estatus, posiciones de poder, y puede estar legitimada esa designación. Pero en realidad no tiene capacidad transformadora. Y lo que necesitamos en un mundo de cambio acelerado es transformación, ¿no? Y de esos lugares que visitó, ¿cuál fue el que más le impactó? Por distintos motivos, ¿no? Mirá, yo aprendí cosas muy raras, por ejemplo, cuando fui maestro de los mapuches. Yo trabajé como maestro en Cañadón, chileno, en la provincia de Río Negro. Y un año con gente de pueblo, de los pueblos originarios. Le llega fuerte, ¿no? Porque más bien no te escuchan, te miran, ¿no? Y aprendí muchas cosas de ellos. Y escribí algunos cuentos de ellos. Tengo un libro que se llama Cuentos para regalar a personas inteligentes, que estuvo mucho éxito. Te comentaba hace un rato una cantidad de ediciones. Y en ese libro yo coloco algunos relatos que viví con los mapuches. Estas experiencias que usted me cuenta tienen que ver un poco con esta nueva tendencia que hay de manera de hacer turismo, ¿no? De pronto hoy el viajero busca no solamente conocer un monumento, sino que interiorizarse en la vida del habitante del lugar, ¿no? Claro, claro. Por ejemplo, cuando yo te vuelvo a esta canción Amazing Grace, que es cantada en los cumpleaños, es cantada en las bodas, pero si uno sabe la historia, que viene de alguien que se dedicaba a vender esclavos en 1750, un hombre muy cruel, y un día escuchó como la voz del alma. Y entonces yo trabajo esto y tomé como eje de la charla el día que me quiera de Gardel, el tocado en arpa tiene un sentido, el tocado con violín tiene otro sentido. Cantado por Gardel es otra cosa, pero si lo ponemos en otra clave y en vez de pensar que quien te está hablando o a quien estás cantando es otra persona que está fuera, vos pensás que es tu propia alma que te está diciendo el día que me mires va a ser tan hermoso, el día que me encuentres, el día que me quieras será todo armonía. ¿Pero a quién? El alma. Escuchado esto desde este lugar, la gente se siente muy conmovida, porque por ahí tenemos muy olvidada esta alma personal nuestra y nos falta animarnos a ese viaje de encuentro y crear un ambiente donde de pronto nos conectamos y nos reencontramos con nosotros mismos, tiene un poder vitalizador, es una cosa tan fresca, tan linda que justifica venir a un congreso, me voy con un diamante, sentí algo nuevo hoy. Bueno, es como que vamos ilvanando un poco todo lo que va diciendo y llegamos a la conclusión, volvemos al principio, que el viajero busca llegar a un lugar para enamorarse de nuevo. Mirá, yo regresaba de España, donde había estado dando un curso el Málaga, los españoles en esos años estaban en su esplendor, tiraban manteca al techo, estaban orgullosos de lo que habían conseguido. A mí nunca me convencían mucho, porque yo veía que todos mis amigos, que andaban con muy buenos coches y buenos departamentos, pero estaban todos endeudados por 40 años, de una manera muy dura. Bueno, ojalá que funcione todo bien, pero si llegan a fallar las posibilidades de cumplimiento, esto se pincha. Yo lo veía venir de alguna manera. Pero vine a Argentina y estaba tan mal la gente, 2001, 2000, había tanta confusión, que escribí Enamorarse de nuevo. Y tú me decías, pero estás loco, enamorarse de nuevo. Es que no podés vivir sin amor, no te digo que cambies de pareja, esto es entenderlo como muy primariamente, necesariamente buscarse otra. No, no, no. Enamorarse de la misma pareja, si vos querés. Enamorarse de un proyecto, de una mascota, de algo, de algo. Y entonces sí, la vida se pone con fuerza, en Técnicolores, hermoso. Enrique, muchísimas gracias por esta charla. Y bueno, ha sido un placer conocerlo y por supuesto, llegar de una forma distinta a lo que habitualmente hacemos en notas de un noticiero turístico. Claro, y yo tengo la impresión de que hice un viaje interesante. Muchas gracias. Muchas gracias. Invierno en Junín de los Andes. La localidad difunde ofertas y servicios durante este otoño e invierno y se suma al sitio www.quedatenneuquen.com.ar donde los prestadores turísticos de toda la provincia ofrecen bonificaciones, descuentos y servicios complementarios. En esta época del año se puede disfrutar de lagos y ríos, tener la experiencia de estar en la base del volcán Lanín, hacer caminatas y cabalgatas y realizar paseos de turismo religioso. www.quedatenneuquen.com.ar www.quedatenneuquen.com.ar www.quedatenneuquen.com.ar